Grité tras de tu adiós Que inútil fue toda explicación Hoy que volvés y te parás de frente Tal vez se me espera que te deslamar Pero no, en una copa me tragué mi grito Porque soy altivo y no sé rogar Lento yo bebí el brebaje letal de tu boca Y con mi sufrir voy a cuesta cargando mi calor Y aprendí lo que duele una derrota Llorando gota a gota por una ingratitud Llorando gota a gota Y con mi sufrir voy a cuesta cargando mi calor Y aprendí lo que duele una derrota Llorando gota a gota por una ingratitud Llorando gota a gota por una ingratitud Llorando gota a gota por una ingratitud Llorando gota a gota por una ingratitud